Hola, soy Alejandro Rodríguez y en esta oportunidad quiero hablarte sobre la vocación y la profesión. Allí en Efesios capítulo 4, verso 1, dice Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando crecí en mi iglesia, soy tercera generación de creyentes y escuchaba algunos predicadores, yo me hacía la idea en mi mentalidad de un niño de 5, 6 años, que para servir a Dios tenías básicamente 3 opciones. Podías ser pastor de una iglesia y yo conocía a algunos hijos de pastor y las cosas que la gente decía a veces de los pastores, las críticas, y no era algo que me atraía mucho. La segunda idea que yo tenía de aquellos que eran llamados para servir a Dios, que tenían una vocación ministerial, era ser un evangelista itinerante, era andar predicando por los pueblos, pero también veíamos que sufrían mucho los evangelistas, que a veces no tenían para cubrir sus necesidades, no tenían una casa fija, andaban saltando de un lado para el otro. No era algo que tampoco me cautivaba demasiado. Y la tercera opción que me hacía idea en mi cabeza era ser esos misioneros mártires en una tribu morondongo, curuntungo, que llegabas ahí en medio de la selva y luego esa tribu de salvajes te metían dentro de una olla, ponían fuego debajo y hasta daban gracias a Dios por los alimentos que eras vos que estabas adentro de la olla. Así que mi percepción acerca del llamado de Dios, la vocación ministerial, estaba limitada a dos, tres o cuatro aspectos o áreas de servicio. Pero la palabra vocación viene de vocatio, de cuerdas vocales. No está centrada en mi vocación, en lo que yo siento que es para mí, sino que está centrada en la persona que me está vocateando, que me está llamando. Por eso cuando Jesús estaba llamando a esos futuros discípulos, les decía una sola palabrita, sígueme, sígueme. Así que el centro de la vocación no somos nosotros, es la persona que nos está diciendo, sígueme. Tomás de Aquino, un hombre muy brillante en la historia de la iglesia, en el siglo XIII, fue uno de los que comenzó a establecer esta diferencia entre lo sagrado y lo secular. Él decía que todos tenemos una vocatio, una vocación. Puede ser artista, puede ser maestro, empresarial, pero hay personas que tienen otra vocatio, otra vocación a lo que él llamó la vocatio dei, la vocación divina, era aquellos que, para simbolizarlo de alguna manera, estábamos detrás de los púlpitos, con una Biblia en la mano, predicando el Evangelio. Por eso es que cuando alguien estaba sentado en la banca de la iglesia y quería servir, dedicarse a servir al Señor, se le llamaba, y se le sigue llamando, la consagración al ministerio. Porque se estableció, involuntariamente, pero se fue estableciendo una línea de marcatoria entre lo secular, los creyentes estándar, normales, y aquellos que tomaban una decisión mayor, que era consagrarse, cruzar la línea de lo secular a lo sagrado. Pero quiero decirte que en el corazón de Dios nunca existió esta división. El Señor está queriendo levantar profetas de los medios de comunicación, maestros de la publicidad, apóstoles en el mundo de los negocios, hombres y mujeres que, no importa la asignación que tengan, el área donde estén funcionando, pero le han dado a su vida un sentido de misión. Tienen la pasión de extender el reino de Dios en todo ámbito donde están, en todo ámbito donde se mueven y también a donde llegan. Para Dios no hay una diferencia entre Bocatio y Bocatio Dei. Todos tenemos un llamado divino para vivir consagrados en nuestro servicio, en nuestra relación y en nuestro servicio al Señor. ¿Y cuál es nuestra respuesta? La profesión. Por eso hablamos, ¿cuál es la religión que usted profesa? O cuando la gente levanta la mano para entregar su vida a Cristo, hace un acto de profesión de fe, aunque sería una redundancia. La profesión no tiene que ver con si usted es contador, ingeniero, médico. La profesión, en esencia, es la respuesta de fe a la vocación que Dios lanza, el llamado que Dios trae sobre nuestra vida. Tu vocación no es tuya. Está centrada en aquel que te llamó. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Pero nosotros respondemos con un paso de fe, de obediencia. Señor, con los dones, con los talentos, con las oportunidades, las puertas abiertas que has puesto delante de mí, yo voy a dar un paso de fe y voy a darle a mi vida, en el mundo de los negocios, en el mundo de la salud, detrás de un púlpito, en una tribu en morondongo o donde fuera, le voy a dar a mi vida, a mis finanzas, a mis dones, a mi tiempo, un sentido de misión. Gracias, Señor, por tu vocación. Aquí te ofrendo mi profesión para vivir consagrado, sin barreras y sin diferencias entre lo sagrado y secular. Toda tu vida es sagrada para la honra y gloria del Señor Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias.